El Señor endereza tus pasos para que andes tras el destino que preparó para ti. La plenitud y la satisfacción tienen que ver con ser y lograr aquello para lo cual fuimos creados. Jeremías capítulo 1 versículo 5 dice Cuando logras caminar en aquello para lo cual el Señor te creó, la plenitud interior es una consecuencia natural de estar cumpliendo tu destino. El Señor nos creó con dones y planificó muchas cosas para nosotros, las cuales conforman su voluntad. Pero depende de nosotros caminar en ese llamado. El estado de insatisfacción en que muchos permanecen es porque no pueden poner en marcha su fe en aquello que Dios planificó. La mediocridad y el aburrimiento tienen que ver con no comprender ni andar en aquello que Dios preparó de antemano. Hay muchas cosas que deseas hacer y lograr en cuanto a metas personales y en cuanto a compartir con tus seres queridos. Sin embargo, es posible que permanezcas en un estado de quietud, temor o incredulidad que no te deja ver que el Señor quiere ayudarte a cumplir tu destino. Aquello para lo que Dios te creó te causa un fervor interior que te despierta, te hace feliz. Hay una pila de sueños que están en tu corazón plantados por Dios. Conéctate con tu destino, reconoce aquello que te apasiona y mira posibilidades para cumplir tus sueños y no los obstáculos. Hagamos esta oración. Padre nuestro, hazme entender el camino por el que debo andar. Despierta mi espíritu y revive mis sueños. Proclamo que cumpliré con aquello para lo que fui creado, aferrándome al poder y a la gracia de Dios. Lo pido y recibo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.